Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la nueva plantilla que voy a utilizar esta semana para FU Champions en los primeros dos partidos, que ya les digo que uno fue una victoria y otro una derrota, pero de momento vamos bastante bien, vamos 9-1 sobre esa derrota que la verdad no les recomiendo jugar, jugué en cuanto empezó FU Champions el jueves en la madrugada, ya bueno, o viernes a primeras horas del día como lo quieran ver imposible, iba un lag espectacular, espectacular, quienes se van del equipo se va empezando por Ter Stegen, Militao este Diego Carlos también, Meunier se va, que para mi me encantó, pero pues lo tenemos, se tiene que ir por tema química y Marquito Roy se va, quienes llegan al equipo, Navri se queda, también este Stegen se va, prácticamente cambia todo el equipo esta parte izquierda siempre la dejo, porque son tres jugadores fundamentales y que son bastante buenos la verdad este, pasa a la derecha Balak y vamos a comenzar por la portería, en la portería vamos a utilizar un portero que en los primeros dos partidos no va a estar en la portería, está Shechnik Tots, pero en cuanto salió hoy Buffon me lo hice, este Buffon Flashback lo vamos a utilizar en portería y ya lo usé 4 partidos como ven ahí es un jugador, no sé, me pareció bueno, pero tampoco un Ter Stegen, o sea, simplemente es muy bueno pero es una leyenda, o sea, no puede decirle que no por la parte derecha vamos a poner aquí a Zambrota por tema de química nada más, la verdad se necesita por la química, pero es un lateral, o sea, es bueno, pero es muy bueno lateral, pero me uniera era mil veces mejor, le daba 10 vueltas y aquí la única opción que tenemos, como vemos, es este Zambrota porque las demandan dan química, ya que mis centrales son el primero, Chris Mulling y el segundo Matisse Delight Totti, que no lo había probado en todo el año en mi equipo, lo había usado a Van Dijk, Totti y otros jugadores, pero en este no lo había probado y llevo 7 partidos con él, me parece bastante bueno pero hay ciertas jugadas exactas en las que hace cosas bastante raras, que hace cosas como de jugador demasiado tronco pero exagerado, pero aceptando esas jugadas parece un Van Dijk, si quitamos esas jugadas parece Van Dijk, es muy similar y no se siente lento, Smalling, bastante similar a Delight, un poquito peor, es lo mismo, no se siente lento es bastante bueno, es similar a Van Dijk igual también, pero tiene esas jugadas que Van Dijk no las tiene en las que se nota demasiado tronco, que es cuando hay tal vez un poco de lajo, no se siente pesadísimo luego media cancha, vamos a utilizar a Arthur Melo, este Arthur que es buena carta, 4-4, como vemos tiene buenas stats medio medio, lo que no me gusta es la energía, que a pesar de que tiene 90, por lo normal, minuto 60 ya no noto demasiado cansado, y para mí eso sería todo lo que le pondría como una queja porque bueno, tal vez la fuerza, que para el medio campo como un poco más de fuerza, pero como lo uso como para subir a atacar un poco más, el último jugador del equipo es, ¿qué delantero vamos a utilizar aquí? Ibra, no y ahora lo voy a dejar en el banquillo, lo voy a utilizar en algunos partidos de revulsivo voy a utilizar a Paulo Dybala, que no lo acomodo de delantero, gente, lo uso de extremo derecho extremo izquierdo Naby, delantero Riveri, que también es seria, que este equipo es temática seria y Dembele de MSO, este Dybala, buena cartita, por ahí 7 partidos, 2 goles, para jugar de extremo una asistencia está bien, lo que me gusta es su tiro colocado, tiene un tiro colocado muy bueno gente, casi siempre van al poste o adentro, pero no me gusta la fuerza, es increíblemente fácil que un lateral tipo Meunier, Mendy, te lo saque volando, muy fácil, bueno una vez comentado esto del equipo, decir que Buffon yo me lo haría si o si, es cartaza, este Arthur es bueno, de todos el que más me gustó de momento es este de Light, porque es muy contundente la defensa, pero vamos a ver los partidos, a ver qué tal nos fue, comenzamos este primer partido, contra este equipo, que como vemos tenía jugadores fuera de posición, pero tenía buenas cartas, o sea, Pogba, Foot, Beardey, igual era un buen equipo de hace unos 2-3 meses la verdad, pero el tema química le iba a afectar evidentemente Greenwood sin química, David Luís con 7, la verdad tenía jugadores ya de hace unos 2-3 meses, minutos 5 apenas, jugaba de Balak para Arthur, en términos generales el equipo lo que sentí que le falta es un pivote defensivo, porque a la hora de defender Balak no es, digamos que el pivote defensivo más fijo que hay, y lo mismo de Arthur, falta alguien como que meta pata en la media cancha, vieron ahí esa jugada, es lo que les digo, salió Smaling y no sé por qué hace eso como que entra, pero no se queda con la bola y luego se da vuelta muy mal, y aquí ven ese gol, le rebota Shechnik y se mete la pelota, o sea, no tiene sentido ese gol, fue obviamente, este gol sí para mí fue el handicap claro, porque no sé cómo explicarlo, la verdad, pero vamos al minuto 52, donde con Riveri tocábamos atrás para Dybala, que vean esto es lo que me gusta de Dybala, que si me lo acomodo, el perfil zurdo, este tiro colocado, vean, poste, o sea, que luego me da esta segunda jugada, que con Abri me quito al rival, y me lo vuelvo a sacar con Abri, y de zurda noto un golazo pegado al poste, pero todo surgió del poste que hizo Dybala, esto es lo que me gusta mucho el tiro de Dybala, Balak para Riveri, Riveri para Dembele, Dembele para Riveri, y Riveri de frente obviamente es un delanterazo, es los mejores delanteros que puedes tener, es muy buena carta, 3 a 1 empezábamos ganando, bueno, ya era el minuto 60, ya prácticamente con esto sentenciamos la victoria, pero al 82 metí a Marcelo de revulsivo, y iba a tener esta jugadita aquí, me llevaba a los defensas, y con Son me daba la vuelta que Son lo tengo de revulsivo, es muy buena carta, Son, muy buena carta, gente de las mejores que hay, y me anoté el 4 a 1, seguíamos ganando, ya cuando sentenciamos el partido y nos íbamos a llevar la victoria, 4 goles por 1, y decir que también que ya están sacando, les voy a comentar en lo que vemos el otro partido, que no tengan ni de comentar, porque me metieron en un baño, que ahorita van a ver, que les voy a decir este partido honestamente, yo sentí mucho lag, y aparte en este partido sí sentí a los centrales a los dos, demasiado troncos, es el único partido que ha sentido extremadamente de troncos, pero supongo que era por la conexión, pero ya no has dicho eso, decir que ya están empezando a sacar las medias de fifa, el 30 sale la web app, las medias yo creo que vamos a ver un vídeo hablando de las medias y que jugadores me parecen interesantes para empezar, que no valgan mucho, porque obviamente todos van a decir Berner, no sé, Bale, incluso, porque no sé, otros cuartos cartas de tipo, pero cuánto creen que va a costar Berner, Bale, esas cartas al principio del juego van a costar, Berner en torno a unas 300 mil, 200 mil monedas, y Bale también más o menos, siempre al principio los juegos son muy caras, entonces voy a tratar de buscar unas opciones un poquito más baratas, que me puedan venir bien, ahí en esa jugada no sé si vieron lo que hizo The Light, que se cayó, yo les juro que no presioné al de barrarse nunca, les juro que no lo presioné, no sé qué hizo ahí The Light, voy a tratar de buscar cartas que sean buenas, por ahí ya he visto algunas, por ejemplo Emrekan me gustó, no creo que sea tan caro Emrekan, habrá que ver más cartas, incluso el mismo Torgan Hazard, tiene buenas stats, yo creo que en estos días ya se va a filtrar toda la, bueno no se va a filtrar, ella va a poner la data base, que es donde están todas las cartas y ya podremos ver bien lo que va a haber, esperemos que sea por estos días, ya pues bueno gente, ya se acaba este partido, quedamos, empezamos 1 a 1, pero yo iba a remontar y íbamos a ponernos 9 a 1, ese fue Champions para el principio, ya pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten los videos para estar viendo más videos, no olviden decirme en mi Twitter y mi Twitch que está en la descripción, por favor me ayudaría muchísimo si me siguen ahí, también decirles que estos días obviamente el canal ha ido un poco a la baja, pero entiendo que es porque FIFA está muriendo, yo sé que muchos me han estado preguntando por los temas de por qué no subo los SFCs y tal, pero es porque quiero darle un refresco al canal un poco diferente, es para traer contenido un poco diferente y créanme gente que de todas maneras si en algún momento suele un SFC muy bueno o tal, lo voy a seguir subiendo, pero también a estas alturas yo creo que no se leo los SFCs que lo ameriten, pero bueno gente hasta aquí está el video de hoy y hasta la próxima. ¡Gracias!